Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, respondió ante la interrogante de la prensa sobre los estudios de impacto ambiental del proyecto del cablebus en Uruapan, ante lo cual señaló que la dictaminación se realizó en abril, pero que también se tendrán que derribar 101 árboles para dar paso a la construcción. Se hizo en marzo o en abril, por ahí, en resoluciones del, ahorita te digo, es del veintitantos de abril. Sí hubo, a ver, hubo dentro de las obras, está contemplado poda y derribo, afectación, digamos, se tocan 100 árboles, 101 árboles. Son árboles eucaliptos, palmeras, aguacates, es decir, no son árboles con un valor biológico. Este tema se abordó con el Secretario del Medio Ambiente, luego de que vecinos de Uruapan expusieran mediante fotografías y videos cómo se cortó un árbol con más de 100 años de antigüedad para la construcción de la línea del cablebus, lo que ocasionó la molestia de usuarios de las redes sociales. Por su parte, Méndez López explicó que la mayoría de los árboles que tendrán que talar no son especies endémicas, sino eucaliptos, palmeras, entre otras. De todas maneras, en la manifestación de impacto ambiental se establece una compensación. La empresa tendrá que reponer 2.500 árboles, algo así, por estos que se van a afectar. Por los 100 que se van a afectar. Por los 100 que se van a afectar. Y además, bueno, el proyecto en sí tiene un impacto ambiental benéfico. Sustituir 300 camiones, que es lo que va a hacer, tiene un impacto directo, una reducción de 6.500 toneladas de CO2 equivalente al año. Entonces, como plantar 17.000 pinos cada año, más o menos, es el equivalente. ¿Esos 2.000 árboles dónde se van a afectar? En la zona de Uruapa. La obra del cablebus en la perla del Copaticcio continúa en polémica, pues habitantes de las colonias por donde cruzará la línea o se colocarán las torres se manifestaron en reiteradas ocasiones por estar en contra del proyecto. Además que se argumentó el daño al medio ambiente, sobre todo al Parque Nacional, donde nace la mayoría del agua que se consume en toda la región. Informa Paranoti 13, Margarita Reola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!